Y la gitana lo bailan así Quítate la mano y échate pa' allá, quísela a tu hermano Quítate la mano y échate pa' allá, quísela a tu hermano Llamar a la puerta y no sé quién será Y no sé quién será, y no sé quién será Llamar a la puerta y no sé quién será Y no se quien será Simbala, Simbala, Simbalau Echale, por antsauri Echale, por antor Y la gitana lo bailan así, baila el reggaetón Y la gitana lo bailan así, baila el reggaetón Pim, 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 abre la puerta y dime quién es Pum, 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 si el cartel lo dime, dímelo Pim, 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 si es que pero una carta vamos Pum, 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 de la gitana que cámbelo yo Pim, 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 abre la puerta y dime quién es Pum, 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 si el cartel lo dime, dímelo Pim, 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 si es que pero una carta vamos Pum, 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 de la gitana que cámbelo yo Ay a la una, a la dos, a las tres, ay a la hora que quiera volver Ay a la una, a la dos, a las tres, ey, ya te esperaré Ay a la una, a la dos, a las tres, ay a la hora que quiera volver Ayer a la una, ayer a la dos, a la tres, allí yo te esperaré Y el otro día ayer en el mercado, el otro día ayer en el mercado Esa morena de rosa, un negro, mira a ti, una niña como malea Qué guapa, ay mi hijita, qué guapa, qué guapa, ay mi hijita, qué guapa Qué guapa, ay mi hijita, qué guapa, qué guapa, ay mi hijita, qué guapa Déjame en paz, no vuelvan más, mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvan más, mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvan más, mi vida no es un libro que no se puede borrar Déjame en paz, no vuelvan más, mi vida no es un libro que no se puede borrar Y las gitanas lo bailan así, bailan reggaetón